Con cada amanecer tú pintas con tu luz Con la gloria y esplendor de tu nombre Antes de la creación en el trono estás Nadie se compara, nadie es como tú Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy Rey del cielo, Hijo de Dios El Cordero y el León Que ha de venir, ha de venir La creación está en el hueco de tu mano Mas tu gloria anhela nuestro corazón La majestad del cielo es tu hogar Nadie se compara, nadie es como tú Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy Rey del cielo, Hijo de Dios El Cordero y el León Que ha de venir, ha de venir Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, 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 Hijo de Dios, el Cordero y el León ¿Quién te vení? ¿Quién te vení? ¿Quién te vení? ¿Y quién vendrá? ¿Quién te vení? ¿Quién te vení? Gracias por ver el video.